Duro golpe a ministra de trabajo. Sindicatos la denunciaron ante organismo internacional. Gloria Inés Ramírez es acusada de presuntamente tomar decisiones que atentan contra la libertad sindical y de asociación de los trabajadores en Colombia. Gloria Inés Ramírez enfrenta un duro revés en su gestión debido a las decisiones tomadas por los miembros del Comité de Huelga del Ministerio del Trabajo. Desde el pasado 31 de mayo se lleva a cabo un cese de actividades por parte de los funcionarios de esa cartera. Ahora se conoce que erradicaron una denuncia ante la Organización Internacional del Trabajo contra Ramírez. Según recogió el tiempo, los sindicatos señalan a la funcionaria de cometer acciones que atentan contra la libertad sindical en el país, además de desestimar las opciones para llegar a un acuerdo. Por otra parte, uno de los requerimientos de los funcionarios es que se cumpla un compromiso adquirido en 2023, donde se había prometido una bonificación del 50% a todos los trabajadores. Respuesta de la Ministra del Trabajo ante las acusaciones La jefe de la cartera aseguró que los sindicatos cuentan con las garantías y que nunca se haría una masacre laboral. Yo jamás he planteado represalias. Siempre he dicho, este gobierno, que tiene una identidad con los trabajadores, dará todas las garantías constitucionales para que los trabajadores y las trabajadoras se pronuncien. ¡Aquitmo, Ramírez!